Avanza informativo en el sistema de información comunitario SICOM Nos comente un poco acerca de esta resolución Especialmente frente al transporte Y nos comente qué va a pasar en nuestro municipio con este tema Muy buenos días y tardes para toda la comunidad Que hoy nos escucha por SICOM Agradecerle Marco Aurelio la oportunidad Y el espacio que nos brinda en su canal Sí Marco Aurelio, estamos hablando de la circular conjunta Que fue emitida por el Ministerio de Salud Y el Ministerio de Transporte Es la circular 001 Emitida el 15 de junio del presente año Donde se dice que las empresas de transporte Pueden trabajar con un aforo del 100% Si las camas UCI dentro del departamento Están a una ocupación menor del 85% A este momento, al día de hoy Reporte que nos llegó el día de ayer a 11 de la noche Por el Instituto Departamental de Salud En este momento nos encontramos en el 82.6 De ocupación de camas UCI Por ende, la empresa de servicios públicos Puede trabajar con un aforo de un 100% En acercamientos que hemos tenido con la empresa de servicios públicos Con su gerente Hemos llegado a un acuerdo con la administración municipal De habilitar este aforo de un 100% Pero bajo los lineamientos Pero bajo los lineamientos que nos da el Instituto Departamental de Salud Todos los días en cuanto al estándar de camas que están en ocupación Nosotros como administración haremos un reporte a diario A la empresa de servicios públicos Donde se informará La capacidad de camas que tenemos dentro del departamento Ellos operarán de esta manera Si seguimos y continuamos por debajo del 85% Ellos podrán trabajar en un 100% de aforo Pero llegado el caso que llegáramos a ocupar nuevamente más del 85% Se verá la empresa en la necesidad de nuevamente regular al 70% su capacidad Se está hablando ya pues en una oportunidad El gerente les hablará del tema de tarifas Que también hemos llegado a un acuerdo con la administración Junto con ellos De rebajar estas tarifas Ya que pues ellos van a poder trabajar con un 100% de aforo Pedirle a la comunidad que sigan cuidándose Que ya que se están habilitando Ya que estamos hablando de una reactivación económica Ya que estamos volviendo prácticamente a una normalidad Que no bajemos la guardia Que sigamos cuidándonos Sigamos teniendo en cuenta el distanciamiento social Lavado de manos constantes Uso eficiente del tapabocas Y que pues siempre que lo hagamos Vayamos ya en un 100% En cuanto en las bucetas Pues tener en cuenta que ojalá pueda ir una ventilación ¿Cierto? Tratar de abrir las ventanas Para que pues el aire esté circulando Y pues sea menos riesgoso para nosotros ¿Sí? Entonces esa es la invitación Marco Aurelio Expresarle a la comunidad Que todo lo que se hace Todas las reuniones que hemos mantenido Es siempre tratando de salvaguardar La vida de los huesaqueños Y pues que tenemos que también acogernos A los lineamientos Y a la normatividad que nos emite el Ministerio Nacional Televidentes Continuando con la información Pues en esta ocasión ya nos encontramos Con el gerente de la empresa Cotranscol De nuestro municipio de Huesaco Nuestro amigo Jairo Alvear Que en esta ocasión pues ya Se toman pues nuevas determinaciones Me gustaría que usted pues nos explique un poco Cómo va a hacer pues el trabajo En esta ocasión la empresa Y cuál va a ser los nuevos valores Que se van a cobrar también para los pasajeros Frente a lo que acaba de emitir la nueva circular Sí, muy buenas tardes para todos Qué bueno que a través de su medio Podamos comunicarnos con la comunidad Del municipio de Huesaco Bien, usted lo acaba de informar Hemos recibido por parte del terminal de transportes Copia de la circular que emitió El Ministerio de Salud Y con copia al Ministerio de Transporte Que son las entidades que rigen A las empresas de transporte De servicio público de pasajeros Sobre todo a las que son De servicio intermunicipal ¿Qué dice esta resolución? Dice que habilita a las empresas Que si el nivel de ocupación De las camas UCI En el departamento Está por debajo del 85% Le permite al transporte Salir con el 100% de aforo Es decir, con la capacidad máxima De transportadores Hablando ya en nuestros vehículos Es decir, nos autorizan A que los vehículos pequeños Salgan con 8 pasajeros Y las busetas grandes Salgan con 19 pasajeros Que es lo que está autorizado Por el Ministerio Pero esta habilitación Del 100% Está sujeta A el nivel de aforos A nivel de ocupación De camas UCI Es decir, si el nivel de camas UCI En el departamento Supera el 85% Automáticamente El terminal de transporte Nos regula Y nos baja A nuevamente Al 70% Es decir, a 6 pasajeros En las pequeñas Y 13 pasajeros En las grandes Lógicamente Ese nivel de ocupación De las busetas Hace que tengamos que aplicar Dos tarifas Si el nivel de ocupación Es del 85% Y el aforo Es del 100% De los vehículos Es decir, si nuestros vehículos Salen con 8 pasajeros El valor del pasaje Saldrá a 8 mil pesos Y si la buseta grande Va con 19 pasajeros Es decir, el usuario Tendrá que cancelar 8 mil pesos ¿Por qué 8 mil? Porque desde el año 2018 La empresa venía cobrando 7 mil pesos Pero el Ministerio Está avalando Que hay un incremento De 500 pesos por año Es decir, que Para la vigencia 2021 Estamos habilitados Para cobrar 8 mil pesos ¿Sí? Si usted Lógicamente Este es un esfuerzo Que hace la empresa Porque pues somos Huesaqueños Y queremos colaborar Con el desarrollo Del municipio Si usted va A otra empresa Que también se ubica En la ruta Pasto Huesaco En el terminal De transportes Usted encontrará Tiquetes A 15 mil pesos Entonces nosotros Estamos Si nos permiten Trabajar con el 100% de pasajeros Estaríamos cobrando 8 mil pesos Y si solamente Por ocupación De camas UCI Nos obligan A salir con 6 pasajeros Usted estaría Cobrándoles 10 mil pesos Ese reporte Que de camas UCI Nos lo estará haciendo Diariamente La dirección La dirección local De salud Del municipio Y ese es el que Vamos a fijar En nuestras Oficinas ¿Para qué? Para que la comunidad Se entere En qué nivel De ocupación Tenemos En el día Y pues con ese Aforo Vamos a trabajar Entonces Esa directriz Nos llegó Desde la dirección De transportes Y del ministerio De salud Entonces Informarles Que no es Potestad Del alcalde Ni es potestad De la empresa Fijar Los aforos Los aforos Directamente Los determinan Los ministerios De salud Y transporte En este caso Entonces Hay que tener en cuenta De que Nosotros como empresa Estamos En la O sea Con la mayor Digámoslo así Disposición Para que pudiéramos Salir con el Total de pasajeros Para poder Apoyar también Con esa rebaja Del pasaje Entonces Ahora se da La oportunidad Y desde Desde ya Creo que Desde el día De mañana A más tardar Estaremos ya Aplicando Estas nuevas tarifas Pero si Hay que estar Atentos Si el nivel De ocupación Aumenta En el departamento Pues necesariamente Tenemos que Obligados A bajar El número De pasajeros Y a subir El valor Del pasaje Entonces Esa es la información Que Nos acabamos De O la decisión Que acabamos De tomar Junto Con la Administración Municipal Si Y que queremos Hacerle Extensiva A toda La comunidad Si También Hacerle Claridad Que los Días Domingos En la tarde Después De la De cuatro A seis De la tarde Dado La afluencia De tan grande Que tenemos De pasajeros Y que nos Obligan A prestar El servicio De transporte Con vehículos Que nos toca Llamar Desde pasto Vacíos Si se Continuará Cobrando Los diez mil Pesos Con el Cien por ciento Del aforo Pero solamente En ese horario De cuatro De la tarde A seis De la tarde Los domingos Los días Normales O sea De lunes A sábado Seguiremos Con ocho mil Pesos Siempre y cuando Vamos con el Cien por ciento De aforos Entonces Es la información Que les queremos Compartir Y las últimas Y las últimas Decisiones Que se han Tomado Con base En las últimas Reglamentaciones Que nos envían Desde el Ministerio de Salud Y del Ministerio de Transporte Que son las entidades Que regulan El transporte No solamente En Buesaco Sino a nivel Nacional Es decir Que esta resolución Se aplicará En todo el Departamento De Nariño O sea Todos los vehículos Y los que viajemos Dentro de Nariño Ya estamos sujetos A esta nueva Reglamentación Y pues no podría Ser la excepción Con Contrascol Que también Estamos obligados A implementar Estas resoluciones Que salen De estas entidades Que nos regulan Entonces Esa es la última Información que tenemos Y que ojalá Pues la comunidad También nos colabore Con los protocolos Ya es una decisión Información De las entidades Sobre todo Del Ministerio de Salud Que obliga Que el autocuidado Es de tipo personal Es decir Usted como usuario Del transporte Tendrá que utilizar Su tapabocas Y su gel Y su alcohol A los servicios A los vehículos Simplemente nos obligan A hacer la desinfección Diaria de los vehículos Y esa desinfección Diaria Nosotros la cancelamos En el terminal O sea Para cada viaje Que usted sale El vehículo Previamente Ha sido desinfectado Y está habilitado Para prestar el servicio Entonces Ya la cuestión Personal Pues si les exigimos A los usuarios Que si tienen Que llevar Su tapabocas Y ojalá En lo posible Pues su uso De gel O alcohol De manera personal Entonces Los invitamos A eso Para tratar De controlar Este tema Tan complicado Del COVID Y que ojalá Pues podamos También Que no siga Incrementándose Aquí en nuestro municipio Pero Tenemos que Regirnos A las Reglamentación Del departamento Y eso es lo que Estamos haciendo Dentro del Ámbito De nuestra empresa Entonces Esa es la invitación Y que ojalá La información Quede clara Para todos Muchas gracias Perfecto pues Televidentes Es la información Para toda nuestra comunidad A través del sistema De información comunitario SICOM Feliz día ¡Gracias!